Muy buenas, bienvenidos de nuevo a los vídeos de 20 bits. Realme comenzó el trimestre pasado su serie 9 con el Realme 9 Pro Plus, el Realme 9 Pro y el Realme 9i. En la ecuación sabíamos que faltaban dos dispositivos, los cuales acaban de llegar ahora, y los analizo y comparo a continuación. Hablamos del Realme 9 y del Realme 9 5G. Tengo el Realme 9 en color dorado y el Realme 9 5G en color blanco. Realme es una de las marcas a la que le gusta apostar por diseños desenfadados y llamativos. En este caso lo articula mediante el diseño holográfico ondulado, por el cual las traseras de ambos dispositivos lucen un efecto de ondulación bastante vistoso. Este componente tiene como símbolo el mencionado color dorado exclusivo del Realme 9. Del diseño hay que comentar, aparte de esta vistosa cuestión, el hecho de que desprende comodidad y además tienen ambos buenos acabados. Dentro de la mencionada comodidad tengo que decir que el que gana la partida en este apartado es el Realme 9 4G, ya que apuesta más por lo fino y lo ligero. Cuando tenemos dos móviles con la misma denominación, uno 4G y otro 5G, tendemos a pensar por defecto que quitando el tema de la conectividad son prácticamente idénticos y no siempre es así. En este caso del Realme 9 4G y del Realme 9 5G no podemos decir que sean móviles gemelos o bellizos, más bien tenemos que hablar de lo correcto, es hablar de que son variantes. De hecho la marca los concibe como modelos distintos y además están enfocados a distintos perfiles de usuarios. En lo de las especificaciones, hacia por donde va uno es lo que le falta al otro. Digamos que es donde apuesta uno, la marca recorta en el otro porque a la vez incide por otro lado. Es un juego de equilibrios bastante curioso comprobar las especificaciones. En el Realme 9 4G luce una pantalla super AMOLED de 6,4 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz y ahora vais a entender lo que os he dicho antes del juego de equilibrios y es que el Realme 9 5G tiene una pantalla un poquito más grande, 6,6 pulgadas, pero como no tiene el tema de la AMOLED pues sí que es verdad que potencia la fluidez y en este caso la fluidez es de 120 Hz. Hablando de procesadores, tenemos en el 4G el Qualcomm Snapdragon 680 y en el 5G el Snapdragon 695. También hay el punto fuerte del Realme 9 4G en lo que es uno de los atributos principales es la apuesta por la cámara principal de 108 megapíxeles y en cambio el Realme 9 5G apuesta por un perfil más habitual del nivel medio como es la cámara principal de 50 megapíxeles. Luego el tema de batería, tenemos la misma 5000 mAh de para en ambos casos una estimable autonomía. Eso sí, uno tiene dentro de las cargas rápidas modestas, el 4G viene con carga de 33W y el otro un poquito más modesta todavía de 18W. Llega el momento del veredicto de decir qué móvil me compraría. De partida tengo que apuntar que los dos me parecen unos dispositivos de gama media más que interesantes y bastante conseguidos. Aunque dicho esto, yo particularmente me quedo con el modelo 4G. Me parece más teléfono en lo que a especificaciones se refiere y me produce más en líneas generales. Entonces, esto no obstante, este teléfono me parece un teléfono idóneo si quieres seguir apostando por la conectividad 4G. Eso sí, si ya no quieres más 4G y dices oye, quiero tener ya directamente conectividad 5G. Pues entonces, si además te gusta Realme, el Realme 9 5G me parece una opción también bastante interesante en este sentido. ¡Gracias!